Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeza Navria Hoy continuaremos con este onceavo capítulo del curso de Linesurby En donde veremos los tipos de pregunta, entrada numérica múltiple Lista radio Y ranking Vamos a crear una nueva pregunta Con código A15 Y vamos a indicar Una entrada numérica múltiple Y vamos a definir Ingrese su número de documento No lo definimos como obligatoria Indicamos que van a ser solamente Textos numéricos o entrada numérica Vamos a buscar Solo números enteros Y guardamos Las demás opciones que estamos viendo acá Son utilizadas principalmente cuando realizamos evaluaciones Vamos a editar las subpreguntas Y empezamos a ingresarla Ahora, vamos a conectar las subpreguntas Por un punto ok luego procederemos a ingresar una pregunta tipo ranking la cual editamos las opciones de respuesta y ya tenemos nuestro tipo de pregunta ranking por último vamos a ingresar el tipo de pregunta lista radio donde preguntaremos y las opciones ahora vamos a previsualizar la encuesta o la sección mejor bajamos y encontramos los nuevos tipos de pregunta si intentamos ingresar alfanumérico o decimal no nos va a poder dejar ordenamos nuestros intereses y el tipo de empresa vemos que acá se me desplegó un tipo de pregunta o un tipo de respuesta sin respuesta ya que no hemos seleccionado que sea obligatorio este o esta pregunta como tal cualquier duda pregunta o inquietud correspondiente a este video no duden en realizárnosla en los comentarios del video recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando esos videos es compartiendo el video dándole me gusta agradeciéndonos en los comentarios y siguiéndonos en las redes sociales nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto